Hola amigos de CDRAS, muchas gracias por habernos visitado y os damos la bienvenida a nuestro nuevo centro de atención Lexus en Vigo, que como sabéis era un deseo que teníamos ahí desde hace tiempo y que estábamos pendiente de ejecutar estas obras y tener unas instalaciones como las que se merecen nuestros clientes y nuestra marca. Siempre queremos mantener una de las máximas de nuestra marca, que como sabéis es el homotenashi, la bienvenida, la cordialidad, el acoger al cliente para que se sienta como en su casa. Entonces lo que hemos puesto es todos los medios a nuestro alcance, siguiendo perfectamente y al pie de la letra la normativa actual de Lexus a nivel mundial y podemos ya por fin en Vigo disfrutar de unas instalaciones, insisto, muy cómodas, muy agradables, donde buscamos el trato personal al cliente que se sienta como en su casa. Se ha roto un poco con aquel típico salón de exposición donde el vendedor estaba con su mesa, atendía al cliente con su pantalla, no, aquí se va mucho más allá, como podéis ver a mis espaldas, pues hay una pantalla bastante grande en la que el cliente incluso puede configurar el mismo el coche si quiere jugar mientras está aquí en la sala de espera, mientras le hacen alguna revisión a su coche o simplemente cuando viene a hacernos una visita y quiere tener un poco de autonomía y de intimidad, lo que le hacemos es facilitarle todo lo que esté todo a su alcance, muy cómodo, para que él pueda tener una autonomía y pueda hacer todo lo que le apetezca en cada momento. Ampliar la exposición, ampliar sobre todo la zona de recepción del taller para que el cliente cuando venga a hacer sus mantenimientos se encuentre también igual de cómodo que en la exposición, de hecho ya ves que está intercomunicada la exposición con la recepción y luego lógicamente también para que los compañeros de la parte técnica pues tienen un parking mayor para coches, más elevadores, más amplitud, mejor iluminación, todo esto se ha aplicado a toda la instalación. La exposición de UVO que es totalmente nueva también, de estos vehículos seleccionados de Lexus que vendemos seminuevos, pues al final lo que hemos hecho es lógicamente hacerlo todo para que quede un conjunto muy agradable y al nivel de nuestra marca. Llevábamos mucho tiempo esperándolo y al final por fin llegó y ahora lo estamos disfrutando, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad que está habiendo una demanda y una aceptación del producto francamente fantástica y lógicamente el número de unidades que estamos poniendo en la calle se está multiplicando casi por dos, ¿no? Porque hemos entrado en el segmento más grande del mercado ahora mismo que como sabes es el de los subcompactos donde no teníamos presencia. Es nuestro modelo más anciano ahora mismo porque realmente desde el 2010 que se lanzó han sido pequeños cambios facelift que sabes que le llaman técnicamente, pero aún así como tenemos un compacto que es también un segmento muy grande y como el coche por diseño se ve que se adelantó mucho a su tiempo porque sigue teniendo un diseño muy actual, pues la verdad que sigue siendo también otro de nuestros buques estándar, ¿no? No hay que olvidar que nuestro NX sigue estando ahí siempre en la cumbre de los ya un poco más grandes sub, ¿no? Y luego nuestro RX que saldrá a nuevo ahora final de año que ya hemos visto el modelo ya acabado y que tendremos ahora a partir de noviembre ya coches. Es el único LS que está teniendo una aceptación fantástica en todo, sobre todo a nivel de directivos de empresa como buque insignia también de las berlinas que aunque las berlinas parece que se venden un poco menos y realmente está vendiendo un poquitín menos, pero no dejamos de tener una presencia muy muy importante con este vehículo también. Nuestro RC y nuestro LC que bueno son coches muy exclusivos, ya muy deportivos, pero claro, el RC sigue siendo líder en su segmento Además, como sabes, somos híbridos también en nuestros deportivos, o sea, tenemos coches con carácter, con prestaciones pero siempre con nuestra tecnología híbrida, lo cual nos da un aspecto totalmente diferenciador Sabemos que el fabricante en los próximos meses nos vaya a presentar un calendario de lo que es el eléctrico 100% que lógicamente nosotros somos los que lo debemos de tener más fácil que nadie ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una experiencia en nuestros motores eléctricos que son los que mueven a nuestros coches a pesar de ser híbridos Entonces, pues bueno, yo creo que el año que viene ya tendremos fechas definitivas de presentación de nuevos modelos 100% eléctricos que vamos a estar ahí Aunque bueno, no hay que olvidar que nuestra marca, que es la marca de lujo del grupo Toyota nuestro futuro inmediato va por otro derrotero que es la pila de hidrógeno Ya estamos invitando personalmente a todos nuestros clientes, como os podéis imaginar pero desde aquí, agradeciendo vuestra presencia, queremos invitar a cualquier persona a cualquier amante del automóvil, cualquier amante de nuestra marca a que vengan a conocer nuestras instalaciones estaremos encantados en enseñarles nuestros modelos e invitarles a tomar un agua, un refresco, un café, lo que les apetezca Esto es un centro para que la gente venga a conocernos y de esta manera mañana nos pueden comprar un coche, es lo que buscamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!